Fíjate que murió Ray Laiota. Este actor de 67 años estaba en República Dominicana haciendo una película que se llama Dangerous Waters y resulta de que, pues, estaba durmiendo, estaba con su prometida. Yo creo que le dio un infarto y murió, ya no amaneció, pues. O sea, se acostó a dormir bien y no amaneció. Entonces, a él lo hemos visto en Buenos Muchachos, en Rebeldes con Causa, 50 películas ha hecho, 30 series. Un actor muy conocido, muy buen actor. Y joven, 67 años. Fíjate. Pues, descansa en paz, Ray Laiota. Ay, qué cosa. Y, bueno, pues, una mala noticia el día de hoy que murió este gran actor. La sorpresa es que te prepara siempre la vida. ¿Verdad? Sí, la verdad es que nunca termina, Max, querida. Y mira, estaba trabajando. Sí, trabajando y ahí murió. Y con su prometida. Qué pena. Allá en República Dominicana, un lugar precioso. Pero, bueno, yo me imagino que el cuerpo se lo llevarán a Estados Unidos después. Yo creo. Oye, querida Max.